Miren amigos, para que se den cuenta que cuando hay voluntad muchas cosas maravillosas se pueden hacer. Hemos estado promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad, más aún cuando se trata de aprovechar el tiempo y el camino de trabajo a la casa. Acá en la ciclovía de la Reforma me encuentro al amigo Marcos. Él va de regreso a su casa y ha salido el chance, pero no va en bicicleta. Véalo. Hola Marcos. ¿Qué tal? Es un gusto. ¿Cuántos años? 47. 47 años tiene Marcos. Viene desde la 14 calle de la zona 10 a su casa allá por... Zona 16. Zona 16 y corriendo vas hasta la zona 16. Wow. ¿Y en la mañana también haces lo mismo? En la mañana no. En la mañana no. Bueno, en la mañana sí paga pasaje. Pero mire. ¿Cuántos años? 47. 47. Wow. ¿Hijos? Dos. Dos. Bueno, mire. Para que se dé cuenta, esto es un ejemplo que con voluntad las cosas se pueden hacer. El hombre va a su trabajo en bus, saca su chance durante el día y en la tarde aprovecha para mantenerse en forma. Y aparte se ahorra, se ahorra el dinero del pasaje. ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Ah, tengo como dos meses más o menos. Ah, muy bien. ¿Y cómo te has sentido ahora? Ah, bastante bien. Excelente. Sí, bastante. Pues mira, mano. No es con la derecha, pero te felicito. Esta gente es de parte de los guatemaltecos que se merecen el respeto. Y mítelo. Si no tiene bicicleta, miren. Hágalas de Marcos. Aproveche la ciclovía y venga a hacer ejercicio. Es buen tiempo. Ni sol hace, no se va a tostar. Y se mantiene en forma. Que Dios los bendiga a todos. Vamos con más. Chaucito, Marcos. Mucho gusto. Dele con precaución porque también a pie se necesita. A veces. Ándale. Gracias. Dios te bendiga. ¿Qué tal?